El arte requiere cierta crueldad El asesino en serie ahora presta sus servicios como asesino a esa camarilla Utilizando su arma como un pincel Jin crea obras de artes brutales Horrorizando a sus víctimas y testigos Le causa un placer retorcido mostrar sus obras de horripilante drama Lo que lo convierte en la mejor opción Para mandar el más poderoso de los mensajes El terror Durante muchos años Las montañas del sur de Jonia Fueron habitadas por el infame demonio dorado Por toda la provincia de Shun Un monstruo aniquiló a cientos de viajeros Y hasta granjas enteras Dejando a su paso numerosos cadáveres deformados Grupos de milicianos armados Buscaron los bosques, las ciudades Contrataron a cazadores de demonios Los maestros Guyu patrullaron los caminos Pero nada detuvo La macabra cacería de la bestia En su desesperación El consejo de Shun envió a una comitiva A rogar la ayuda del gran maestro Kushu Al escuchar la súplica de la región Kushu Fingió una excusa Para no ayudarlos Pero una semana más tarde El maestro es su hijo Shed Y su aprendiz estrella Shed Participaron rumbo a la provincia Disfrazados como mercaderes En secreto Visitaron las inmunerables familias Destruidas emocionalmente por las muertes Visitaron horripilantes escenas de los crímenes Y buscaron posibles conexiones O patrones en los asesinatos Su investigación Duró cuatro largos años Y afectó profundamente a los tres hombres La famosa melena pelirroja de Kushu Se volvió blanca Shed Conocido por su ingenio Y humor Se convirtió en alguien sombrío Y Zed La luna estrella del templo de Kushu Comenzó a tener dificultades en sus estudios Finalmente Al descubrir el patrón que unía a los asesinatos Se dice que el gran maestro afirmó El bien y el mal no son verdades Nacen de los hombres Y cada uno Ve las matices de las distintas maneras De distinta manera Perdón Representada en diversas obras y poemas épicos La captura del demonio Dorado Se ve a la séptima y última gran hazaña En la ilustre carrera de Lord Kushu En la víspera del festival de florecimiento Celebrado en el Paso de June Kushu Se disfrazó como un reconocido calígrafo Para mezclarse Entre otros artistas invitados Entonces Esperó Todos suponían que solo era un espíritu maligno Era capaz de cometer crímenes tan horrendos Pero Kushu Habría descubierto que el asesino Era un hombre común y corriente El famoso demonio Dorado Era en realidad una simple Perdón Era un simple Traboyista De los teatros y casas de ópera Itinerantes de Shul Que trabajaba con el nombre de cada Jin Cuando atraparon a Jin El joven Seth Perdón El joven Seth Se abalanzó para matar al cobarde Pero Kushu lo retuvo A pesar de los horrores cometidos por Jin El legendario maestro decidió que el asesino Debía permanecer con vida Y ser encarcelado en la prisión de Tula Shen No estaba de acuerdo Pero aceptó la lógica apática del juicio de su padre Seth Perturbado y perseguido por las escenas de los crímenes presenciados Fue incapaz de comprender O aceptar su misericordia Y se dice que comenzó a surgir un gran resentimiento en su interior Aunque estuve encarcelado En Tula Durante muchos años El educado y tímido Kadachin Reveló muy poco de su entidad E incluso su nombre verdadero Sigue siendo un misterio Pero a pesar de ser un prisionero Los monjes notaron que era un estudiante brillante Que sobresalía en muchas áreas Incluyendo herrería Poesía Y baile A pesar de ello Los guardias y monjes No encontraron manera de curarlo De sus mórbidas fascinaciones Fuera de la prisión Jhonny entró en una crisis Cuando la invención del imperio No mencionó cuando Ojalá la inestabilidad política La guerra despertó El apetito sanguíneo De la Apacible Nación La paz Y el equilibrio Que el cerebro Cucho Luchó por proteger Se quebró Desde el interior Cuando fuerzas oscuras Se alzaron al poder Y a lances secretas Compitieron por la influencia Desesperados por oponerse Al poder de los ninjas Y espadachines Guchu Un miembro de la camarilla Del interno Del consejo Del consejo regidor Conspiró Para liberar a Jin En secreto Y convirtiéndolo En un arma de terror Ahora Con acceso A las nuevas armas Del arsenal de Kashuri Y con fondos Prácticamente ilimitados Creció la escada Perdón Creció en la escala De las actuaciones De Jin Su obra Ha hecho temer A muchos dignatarios Extranjeros Y al submundo Político Secreto De Honion Pero ¿Por cuánto tiempo Un asesino serial Ansioso Por atención Seguirá satisfecho Con trabajar En las sombras? Esta fue La biografía De Jin Yo soy de Wins Y buenas noches De Jin De Jin De Jin De Jin Gracias por ver el video.